Parece una rosa Dios me ha oído Por esta ciudad y por los enfermos Camine, pase, prisa ¡Basta! Llegan los piratas a sacar el tema Efra y Martín, ¿qué hago lo que me? No me entreguen ¡Defendamos al Santísimo! Te llamaré Rosa ¡Corran! ¡Estamos prevenidos! Eso sea conmigo, Amén ¡Gracias! 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 ¡Gracias!